Si lo ve, si le ve para donde entero, tornele para hacer los queñalejos. Fútbol en Siloé, día festivo, domingo 3, perdón, lunes 3 de junio 2019. Partido Colombia-Panamá, en esta tarde, este día festivo aquí en Colombia, 3 de junio 2019. El marco os formará. Fútbol en Siloé, día festivo, domingo 3 de junio 2019. El marco la saca el otro, otra vez. Si lo ve, si le ve para donde entero, tornele para hacer el peligro.